y al spot vamos a estar hablando sobre alimentos y lo adelantaba al inicio de nuestro programa hoy es el día mundial de la inocuidad de los alimentos estoy dando las buenas tardes y la bienvenida a Jorge Rosales vicepresidente de la asociación culinaria de grama que viene acompañado con el chef Manuel González Cedeño muy buenas tardes y gracias como siempre por estar con nosotros y llegar con excelentes temas para toda la familia decía yo que hoy es el día mundial de la inocuidad de los alimentos muchas personas conocemos que es la inocuidad de los alimentos pero pienso que es bueno recordar a qué nos referimos cuando hablamos de eso si efectivamente primero un saludo para ti para el colectivo de la audiencia decir que este día de celebración de la inocuidad de los alimentos es una celebración mundial y que se convoca precisamente cada año por la importancia que tiene la inocuidad que no es más hablando en términos concretos que elaborar los alimentos con la máxima higiene verdad la higiene es un tema que a veces descuidamos la higiene no siempre está presente y entonces los alimentos en lugar de cumplir su función satisfacer determinadas necesidades del hombre se convierte en vehículos de transmisión de enfermedades entonces lo que se quiere es eso que abonemos voluntades no solamente las instalaciones de los elaborados alimentos de forma masiva sino también en nuestros hogares nuestras cafeterías en todos los ámbitos se defienda el término de la higiene y que cuánto a cuánto peligro exponemos a nuestros clientes a nuestras familias incluso cuando los alimentos no se lavan bien cuando no se cocinan bien cuando los recipientes donde los donde los cocinamos no están bien fregados cuando los utensilios con los que los cortamos están sucios cuando no se conservan bien también cuando no se conservan cuando no se manipulan correctamente entonces hay todo un grupo de agravantes que tienen que ver con el deterioro de la calidad de los alimentos y es precisamente lo que se defiende cuando se habla de inocuidad un tema que está presente siempre y que repito a veces descuidamos y entonces nos corresponde a nosotros como asociación culinaria en el país en la provincia en los municipios llegar allí donde está la zona está hablando de alimentos sensibilizar al manipular de alimentos que está cometiendo algún tipo de error que aunque es penado por la la los inspectores de salud pública y la esencia no es penarlo no hacerlo no es penarlo y que se convierta en una verdadera cultura el día a día que se que se que se lleve en el que hacer como se usa por ejemplo uniforme yo tengo que elaborar así en la práctica de estar así mi tarea comienza con higienizar el puesto de trabajo como se le enseña a todos nuestros manipuladores y mantener esa llena desde que comienza hasta que termine claro que sí bueno como yo sé que la asociación de culinarios en gran mano deja pasar por alto una fecha pues hoy están realizando actividades para celebrar este día si como no que están haciendo allí en la semana la jornada comenzó con varias conferencias sobre el tema fundamentalmente conteniendo como centro el tema de la inocuidad donde participaron trabajadores asociados y estudiantes de nuestra escuela que en estos momentos están a presión de formación para bueno recalcar insistir a lo que ya les enseñan pero bueno ahora visto desde una óptica más particular hubo también un momento que dedicamos a la cocina artística también otra de esas asignaturas pendientes porque se descuide la presentación de los platos justamente en el momento de la gastronomía se perfecciona en el que los precios han subido significativamente no tomamos en consideración para presentar platos bonitos elaboraciones que sean verdaderamente verdaderas obras de arte atractivas atractivas verdad entonces vimos allí alguna solución con la colaboración del elaborador del centro nocturno nos viste que llevo muy buenas interesantes propuestas y en estos momentos justamente en estos momentos están desarrollando un encuentro un intercambio de experiencia entre miembros de la asociación culinaria no sólo nuestra provincia sino también hemos invitado especialmente a los chefs de las casas sociales de las provincias orientales que bien en estos momentos está con nosotros el chef de la casa social de la asociación culinaria de las tunas y también de la provincia de guantano esto es muy importante porque intercambian experiencias y le hace muy bien saludable para todas las casas del chef en esta en esta intercambio en este dame y te doy experiencia se han elaborado platos precisamente en el espíritu de la inocuidad que no ha sido un aspecto que se ha cuidado mucho y otro otro tema que estamos desarrollando que hemos elaborado aquí en el programa que es la alimentación saludable como utilizar más en nuestro en nuestro en nuestra cocina las viandas los vegetales y no dependiendo un poco a veces como dependemos de la carne como tal sino que ver con esas cosas que podemos hacer para mejorar la dieta no solamente en casa la mesa sino también en nuestras unidades gastronómicas que es la propuesta que trae acá los compañeros chef el chef manuel que está con nosotros acá y que ha estado participando también en este evento coméntanos cuál es la propuesta la propuesta que tengo es un pollo con con almendras yuca digo pastel de yuca que bien y bolas de fuego ahí tenemos el plato este es el primer plato del que usted habló y la la bola de fuego como se elabora cuáles son los principales ingredientes como poder podemos hacer algunos de ellos en casa bueno el pastel de yuca es yuca triturándola y por dentro metiéndole pollo se le puede ser también con con vegetales como quiera que la persona lo desee y el pollo el pollo es picarlo a la a la juliana a la juliana tía fina y agregándole un fondo agregándole un fondo para darle ese acabado y después entonces le agregamos la almendra Jorge que ya está acostumbrado a venir a la televisión le agregamos la almendra para darle ese acabado que es el mismo pollo pero a la vez distinto que podemos elaborar así en forma de apurreado forma de picadillo que podemos hacer costel de de pollo a veces no pensamos si no hay pollo y si no hay pecado de camarón en hacer un costel de pollo para sorprender a los a los a los clientes que podemos hacer en miles en mil maneras verdad y aprovechar todo y aprovechar todo ese hueso que nos queda para hacer fondo para hacer caldo para hacer crema también verdad pero siempre partiendo darle un máximo aprovechamiento lo que tenemos por poco recursos que tenemos y darle una connotación distinta a los alimentos que elaboramos en el día a día y elaborarlos de una manera diferente presentarlos de una manera diferente también y sobre todo con la inocuidad claro con la inocuidad y sin olvidar el componente artístico de todo plato porque los cocineros somos artistas y eso hay que defenderlo día a día claro que sí bueno pues ahí tenemos los tres platos de del chef que nos trajo y el chef manuel que se puso un poquito nervioso para conversar pero bueno eso es normal aquí tenemos al al chef que siempre está con nosotros ya es normal verdad jorge venir aquí ya jorge un día puede venir a conducir el programa de cocina que no hay problemas bueno pues muchas gracias a ustedes por haber estado acá con nosotros sé que van a seguir hoy durante el día y como no él en la sede de la asociación entonces bueno pues les deseo éxito sí no olvidar que el día 10 próximo viernes 10 es el día de culinar en nuestra provincia que vamos a celebrar lo que es una especie una celebración solamente de grama que va a estar pasando todos están limitados hay indisímiles propuestas hay exposiciones hay ventas de platos en fin hay rifas hay animación estaremos allí en la sede de la sede de la sede de la sede de gran más que bien pues muchas felicidades desde ahora a todos los culinarios de nuestra provincia por la labor importante que realizan día a día no sólo la que hacen allí en la sede sino pues en todos los lugares donde hay un culinario o un chef de cocina en nuestra provincia y por supuesto por llegar también hasta acá con todas estas experiencias para transmitirla a todos los televidentes gracias una vez más muchas felicidades nosotros continuamos en nuestro programa y y